Bueno, en esta actividad, Smith asked her where the robot was, vamos a trabajar con una especie de cómic, pero el tema principal es reported speech, otra vez, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos un cómic sobre una serie, con una serie de preguntas, ¿sí? Están investigando donde hay cierto robot, estamos, y vamos a ver que en muchas oraciones aparece esto del reported speech, donde el agente cuenta lo que habló con la chica, ¿sí? Y está utilizando mucho el reported speech, ¿sí? Entonces, vamos a tener que prestar atención a las oraciones que aparecen como texto directo de lo que dicen los personajes, y después también a lo que ellos cuentan, que les dicen. La primera actividad en base a la lectura es muy muy sencilla, dice What do Smith and Jones know about the robot? Chicken or cross? Bueno, Jones, ¿sí? Es el detective, sería este personaje, y Smith es este otro personaje que vendría siendo... Perdón, Smith es el detective, y Jones es el otro personaje a quien él le cuenta todo lo que averiguó, ¿sí? Es muy fácil esto, hay que marcar sencillamente con una cruz o con un tic lo que ellos saben de lo que se averiguó. Y en el punto dos, sí, ya empezamos con lo que es el reported speech, propiamente dicho. Acá vamos a tener combinado, en algunas oraciones vamos a tener que pasar a reported speech, y en otras vamos a tener que ver, vamos a tener que describir el direct speech, que fue lo que el personaje dijo. Observen. Entonces tenemos acá a Smith que relata, she said that she couldn't tell me, ¿sí? Ella me dijo que ella no podía contarme, que no podía decirme. Entonces, y observen que, recuerda, lo que ella le dijo textualmente. Entonces, si ella le dijo que no podía decirle, lo que ella dijo textualmente, ¿qué es? Bueno, la expresión no hace falta buscar mucho porque aparece en el texto lo que ella le dice textualmente, ¿sí? Cuando él le pregunta, I'm looking for the plants, where are they? Y ella le dice, I can't tell you, they are secret. Y estas son sus palabras textuales. Por lo tanto, aquí nosotros completaremos con, I can't tell you. Y estas son las palabras textuales de ella, que convertidas en reported speech sería, she said that she couldn't tell me. Y acá se introduce el verbo tell. El verbo tell es lo mismo, contar o decir algo. La diferencia con say es que el verbo say o set no necesita ningún pronombre atrás. Ella dijo tal cosa, ¿sí? Ella dijo que no podía contar. Pero el verbo tell, o en pasado también told, she told me, ella me dijo, ella me contó, necesita detrás un pronombre. Yo aquí debajo le detecté una notita, ¿sí? Not, said, quiere decir dijo, y no necesita un pronombre detrás. Yo digo, ella dijo tal cosa. Pero la palabra told necesita el nombre o un pronombre detrás. Tengo que indicar a quién se lo dijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es común encontrar he told me, y esto indica que me lo dijo a mí. He told me the truth. Yo no puedo solamente decir he told the truth, como él contó la verdad, ¿sí? El told necesita el pronombre. Si yo no sé a quién se lo dijo o no lo quiero decir, entonces voy a poner sencillamente said. He said the truth. Él dijo la verdad y no indicó a quién se lo dijo. Pero el verbo told sí necesita indicar a quién. Por ejemplo, por eso acá dice tell me. She couldn't tell me. Ella no me pudo decir. Y acá dice, I can't tell you. No te puedo decir. ¿Ok? Decírtelo a vos. ¿Estamos? Sigue. Y acá sí vamos a tener que usar el reportage speech. She said that... Y acá me dice las palabras textuales. They are secret. Entonces, tengo que pasar al reportage speech. She said that... They were secret. ¿Sí? Porque se pasa a pasado. Que eran secretos. ¿Estamos? Y es lo mismo que vamos a realizar en todas las otras partes de este texto. En el punto B, de aquí, hay que completar con said o told, de acuerdo a esto que yo les dije. Que said no necesita ningún pronombre detrás. Voy a poner say o said. Y tell o told. ¿Sí? Para el caso es lo mismo. Y entonces, cuando vengo acá ya, y tengo que decidir si va said o told, tengo que ver si en este espacio, perdón, si después del espacio, hay un pronombre personal o una persona como para usar told. Entonces, por lo tanto, en el primer caso, que directamente dice, ella dijo que bla bla bla, entonces en ese caso, directamente va said. ¿Sí? Porque detrás no hay ningún pronombre personal. ¿Ok? Ahí va. She said that it was the most dangerous robot in the world. Y en el lado, por ejemplo, dice, the professor Smith. Y acá dice, sí, dice a quien se lo contó. Por lo tanto, como me indica a quien se lo contó, tendré que usar told. ¿Sí? Bueno. El punto tres, dice, Jones is phoning Smith. O sea, Jones llama Smith. ¿Sí? Y hay que completar el reporte que hizo Smith. Entonces tenemos tres oraciones, cuatro, cuatro oraciones. ¿Sí? Y las vamos a tener que pasar a reported speech. ¿Estamos? Esas cuatro oraciones. En el punto cuatro, sí, seguimos utilizando reported speech, pero esta vez con preguntas. ¿Sí? Esta vez vamos a utilizar con preguntas. ¿Qué pregunta hizo él para que el reporte speech sea de esta manera? Observen que acá ya no aparece la palabra tell o say, sino que aparece la palabra ask, que es preguntar. ¿Sí? Ask en pasado. ¿Sí? Lo mismo acá. Tenemos el caso inverso. Tenemos la pregunta. Vamos a tener que pasar a reporte speech. Bueno. Siguen. Todo el caso. Todos los ejercicios son parecidos. ¿Estamos? Y en el punto cinco, directamente escribir las oraciones en reported speech. ¿Sí? Así que bueno, está el ejemplo hecho, dice, she asked me, ¿sí? Ella me preguntó, where are you going? Esas son las palabras textuales, ese es el direct speech. Entonces para reported speech será, she asked me where I was going. ¿Sí? Dónde, a dónde estaba yendo en pasado. ¿Sí? Y observen cómo cambian de lugar también los elementos. Entonces el you se transforma en I, ¿sí? Porque me preguntó a mí, dónde yo estaba yendo. Y el are se transforma en was. ¿Ok? Bueno, y acá hay que tener atención con los tiempos verbales. Así que esta actividad la vamos a tener que también hacer complementando con lo que se vio en la otra unidad de reported speech. ¿Sí? Donde tenemos todos los cuadritos, con los pronombres personales, con las expresiones de tiempo y lugar, con los tiempos verbales como cambio. ¿Ok? Así que bueno, espero que lo puedan realizar. Sin mayor dificultad, ¿sí? Va a llevar un rato, hay que pensar. Pero va a salir. Espero cualquier duda, espero sus preguntas. Les mando un beso grande. Bye.